muy buena familia como estáis bueno hoy os traigo algo que me pedisteis varios de vosotros en un vídeo anterior y era que trajera los alicates que tenía cofan de 1000 voltios para trabajo en electricidad y la verdad que la gama es muy amplia y está muy muy pero que muy bien y nada bueno aquí los tengo vamos a verlo sabéis que este tipo de herramienta tiene que pasar unas pruebas muy duras para que estén certificados y os voy a explicar también qué tipo de pruebas pasan y por qué están previstos para trabajar en electricidad además al final del vídeo tenéis una buena sorpresa así que no lo perdáis y nos vemos para explicaros de qué cuesta bueno pues aquí os muestro la gama que tiene cofan de alicates de 1000 voltios ya sabéis que estos alicates son especiales para trabajar en electricidad y están certificados por la norma de n 60 900 vale para pasar esa norma pues tienes que pasar una serie de pruebas y vaya a ver lo importante que es porque nos están certificando que trabajar en tocando la electricidad con estos alicates no vamos a correr ningún tipo de peligro y está en juego la vida humana entonces como digo pasan bastantes pruebas entre otras pues por ejemplo se sumergen durante 24 horas en agua y tienen que presentar protección a descargas de 10.000 voltios se está superando en 10 veces lo que realmente debe de protegernos a nosotros luego también se somete se someten durante dos horas a 70 grados y tienen que proteger descargas de hasta 5000 voltios otra gran prueba por la que tienen que pasar para certificar de que están preparados para cumplir el trabajo luego pasan otras pruebas también de resistencia de impacto en frío vale se someten a temperaturas de 25 grados bajo cero y los mangos no deben resquear bajarse ni romperse ante golpes o impactos que le podamos dar o sea una vez que están congelados deben de seguir intactos y no resquear bajarse otra gran prueba que pasa es que se someten durante 168 horas que es una semana completa a temperaturas de 70 grados y una vez después de esa prueba no deben de defenderse los mangos ante impactos de hasta 500 minutos le hacen también una prueba de combustibilidad se someten a una llama durante 10 segundos y al apartarlo deben apagarse inmediatamente no deben de seguir ardiendo vale luego además el mango también está preparado para que no nos den electricidad por supuesto como veréis llevan estas pestañas bastante más pronunciadas que un alicate normal por ejemplo aquí tengo uno normal y a ver mira el similar que tiene él ahí podéis ver la diferencia que hay entre uno y el otro aquí si se nos puede escapar la mano hacernos la hacia delante pero aquí con estas pestañas tan grandes que le ponen pues es imposible que se nos vaya la mano por lo menos nos protege bastante más antes que podamos tocar el metal la parte metálica cuando estemos manejando electricidad y bueno ahora vamos a pasar a ver los distintos tipos de alicates y para qué está predestinado cada uno más o menos vamos a empezar por aquí que tenemos un corta alambre diagonal en 6 pulgadas por ejemplo aquí tenemos un trozo de cable veis veréis que los filos que llevan todas yo ya las he probado anteriormente y de verdad cortan divinamente sin esfuerzo apenas claro esto es un cable cortito pero vamos ya estáis oyendo el ruido el ruido es ya canta y dice que el alicate corta bastante bien tenemos también otro reforzado de corte diagonal que estos los tendréis en 6 y 7 pulgadas y también este pues bueno si aquel corta pues éste ya ni os digo apenas con tocarle un poquito ya nos está cortando fácilmente aquí tenéis el famoso pico loro que lo conocemos vulgarmente es un alicate mordaza y bueno pues yo por ejemplo tengo he tenido siempre está mi vida este tipo de alicates y lo usamos bastante por la versatilidad que tiene de que podemos coger grosores bastante amplios para soportar para aguantar incluso para apretar y tenemos con un rango de medidas bastante bueno porque tenemos desde el mínimo que ya podemos estar sujetando hasta una tuerca grande o cualquier tubo es muy versátil esta máquina a mí me encanta esta herramienta y bueno pues está está preparado para electricidad como ya sabéis de mil voltios y me parece perfecto ahora tenemos también los alicates de punta estos son en 6 pulgadas y tenemos el compañero en 8 creo que también está en 7 hay varios que los podéis que los vaya a tener en 678 pulgadas echar un vistazo en la web de cofan abajo dejaré en la descripción el enlace como siempre para que paséis a verla y bueno y ya ya está viendo que la verdad que tienen una pintaza fenomenal después tenemos los de punta plana ahí lo estáis viendo estos se usan más para para perder lo que son factos ni historias de ésta casi quizá a lo mejor no sea un alicate muy usado porque tenemos el universal de siempre de toda la vida y por no ir cargados también con un alicate específico para cada cosa pues quizá los electricistas usan más universal que al final de cuentas como veis van a hacer aproximadamente el mismo trabajo pero bueno es una opción porque habrá un algún trabajo especial en el que será mejor usar este que el universal por eso lo tienen hecho en el punto redonda bueno pues tiene que decir para trabajar en sitios profundos donde tengamos placa o tengamos por el medio contactores varios tipos de un montón de cables y tal pues divino porque es muy finito entra para recoger y sacar tirar cables por un montón de cosas también los que soy electricista trabaja en el mundillo sabéis que es un alicate un tanto especial también bueno ya lo pasamos al alicate con la punta curva también es un alicate para trabajos más especiales donde tendremos que trabajar a lo mejor si estamos trabajando en alto para no poder meterlo perpendicular puede hacer trabajos más especiales pues divino lleva también como la mayoría de ellos para cortar el cable y como lo escucháis pues ya el sonido como he dicho antes un sonido de ese tipo de corte lo dice todo llevan una banda de corte perfecta aquí tenemos los universales también esto lo conocéis todo el mundo también lo tenemos en 6 en 7 y en 8 pulgadas y también llevan su banda de corte y quizás estos son los que más usamos todos por eso porque se llaman universales por algo porque quizás que nos valen para la mayoría de cosas para apretar alambre para cortar para para agarrar incluso para un montón de cosas quizás el que más llevamos siempre en la maleta de herramientas y bueno pasamos a uno que me ha encantado yo ya lo había visto porque bueno mi hermano por ejemplo el electricista lo tiene y este alicate pues me parece impresionante porque cuántas veces nos bregamos para hacer un corte de desenfundar el cable para poder empalmarlo y bueno pues éste como veis lleva un tornillo en el que podemos regular el agujero que queramos que nos quedemos a menos en el centro aproximado más que nada quizás quizás siempre un poquito más pequeña de la cuenta para quitar la funda y no llegar a quitar el cable no romper el cobre y si mira hace unos cortes perfecto y súper fácil también quizás un alicate también un tanto especial que los que estáis siempre liados con el cable tenéis que llevarlo siempre en la mochila y bueno y por último y a mí esto me ha encantado y lo dejo por lo último por lo mismo bueno esta herramienta es súper versátil para el tema de cortar el cable como veis trae hasta dos cuchillas que os la voy a enseñar este es el método de apertura vale muy fácil estilo como una navaja o algo así y aquí lleva las dos cuchillas como veis una va en horizontal la otra vertical y cada una tiene su misión por ejemplo si queremos quitarle el plástico a un cable a una funda de estas de tres cables pues simplemente en la que va en horizontal la metemos sólo tenemos que hacer es girarla y ahí tenemos el cable con los tres cables pelados para que nos sirve la otra cuchilla pues simplemente por si tenemos que cortar un trozo más largo pues es muy fácil la metemos en su hendidura como veis ahí la cuchilla se va a clavar cuando apretemos en la funda y ahora simplemente estiramos y ya tenemos el cable pelado perfecto luego también pues lleva para para diferentes cables pequeños desde aquí lo tenéis la escala que llevo desde 0,8 hasta 2,6 y luego aquí tiene pues otra un pelín más grande que es para cuatro me parece pero bueno si por ejemplo 2,6 este este cable que tenemos aquí y mira fácil fácil lo quema y lo bueno que tiene que ocupa muy poquito sitio y lo podemos llevar en el bolsillo en la cartuchera donde llevamos la herramienta vamos que lo podemos llevar fácilmente no como la otra yo tengo unas por ahí no sé ahora mismo dónde las tengo pero son más o menos de grandes como el picoloro que llevan todo esto mismo pero dónde va a parar no es lo mismo llevar esto encima que llevar esto eso está claro bueno familia que me ha parecido yo lo que me he impresionado es cuando estuve indagando estuve buscando por internet y vi que este tipo de alicates necesitan pasar ese pedazo de pruebas para estar al nivel que tienen que estar por supuesto para estar certificados y dar una seguridad en que podemos trabajar en electricidad pero es impresionante conforme iba leyendo mi madre mía o sea que tenemos una gran seguridad yo ya lo he instalado aquí como veis en el panel para poder usarlo aunque sean de electricidad por supuesto nos valen para todo tipo de trabajo y nada pues serán los que estaremos usando en el taller también deciros que tenemos una grata sorpresa para vosotros y es que a partir de hoy se activa un código de descuento con el nombre Ginés Junio 19 lo pondré por aquí arriba para que lo veáis y bueno pues si entráis en la web de Cofan y compráis cualquier artículo o artículo que estén por encima de 36 euros tendréis un descuento de 10 euros y además como los portes a partir de 25 euros son gratuitos pues el porte gratis compráis algo por valor de 40 por ejemplo 10 euros de descuento con el código de promoción y porte gratis que más queréis vamos un pedazo de promoción así que espero que os podáis hacer con herramientas de las que os guste ahora aprovechar la promo y a comprar y bueno lo de siempre gente espero que os haya gustado el vídeo que os haya valido la información que ya sepáis para lo que es un alicate de 1000 voltios yo por ejemplo como no lo había usado nunca no he tenido necesidad de usarlo anteriormente pues siempre hacíamos lo que hacíamos con alicates convencionales he hecho la poca electricidad que he tocado pero claro ahora al saber toda la información esta pues me he quedado de piedra porque estaba diciendo uno no sabe esta información y se está jugando la vida y es que es así con electricidad yo le tengo un respeto enorme y te está jugando la vida con lo cual ya sabemos que si te estamos usando alicates de estos de 1000 voltios la cantidad de pruebas que tienen que pasar y sabemos que van a superar la prueba de poder estar nosotros manipulando la electricidad y que no vamos a estar corriendo en ningún momento peligro eso pues a mi me deja más tranquilo y por supuesto que ahora ya que lo sé y espero que a vosotros os haya servido esa ayuda pues lo sabéis también y que tengáis mucho cuidado cuando toquéis el tema de electricidad estos alicates no son caros al contrario tienen un buen precio bastante económico y podéis haceros de algunos que os puedan hacer falta para manipular lo que hagáis y estáis salvando de tener un buen accidente de trabajo y nada espero que os haya ayudado espero que os sirva de ayuda o de entretenimiento al menos el que no haga falta ya lo sabéis y como siempre nos vemos en el próximo vídeo adiós i Gracias por ver el video.